¡Suscríbete! ¿Cómo estás la��anza? No es Cahuame con atún... Oye, platícanos por qué se llama así. Mira, se llama Cahuatún, es de la región de Baja California, y se dice,uchen obviamente no me consta la verdad, pero si dice el asunto, que el plateo original lo hacían con cahuamanta, una especie de tortuga que después empezó a salir como en previo de extinción, como en Durango, el caldío duranguete se hacía con venado, carne venado, Entonces ahorita el venado está en previa de extinción también, entonces ya no se hace con carne de venado, lo hacemos con carne de res o carne seca o ya hay varias. Con una gran. ¡Ajá! ¡Vámonos! Entonces ya por eso esto ya lo sustituyen, en lugar de la caguamanta empezaron a ponerle atún normal, fresco y ya, pues es un platillo. Es un platillo muy rico y refrescante, es medio atractivo. Ok, platícame, ¿qué le vamos a poner? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes, mira, vamos a ocupar atún fresco, unos 200, 300 gramos de atún fresco. Aceituna verde, puede ser también negra, pero la verde es un poquito más intensa, ¿no? Clamato, un jugo de tomate, ya sea un B8 o cualquiera, cualquier jugo de tomate. Síguele, síguele. Una lata de chiles, no es marca, una lata de chiles curtidos, tal cual, no te creas que, botella de la... No, chiles curtidos, ¿qué? Cinco tostadas, unas tostadas para acompañar, puede ser con tortillas normal, siempre que más sea de maíz, sal, pimienta y le podemos dar un toquecito de vino blanco. Ok. ¿Sale? Muy bien, perfecto. ¿Por qué comenzamos? ¿Y qué te parece si inicias tú picarte el atún? Mira cómo está el atún. ¿Ya habías visto el atún fresco tú? Sí. No, nada más en lata. Porque aquí un compañero tuyo, así que viene de hoy de niño muy bueno, dijo que es nada más en lata. A ver, ¿qué voy a hacer? Vamos a partirlo en cubitos. Cubitos. ¡Ay, chef, no metas la mano! Hay paramédicos aquí. Mira, pues a esta la voy a ir prendiendo el sartén. Ajá. Le vamos a rociar un poquito de aceite normal. Oye, ¿está duro el atún? Sí. ¿Es porque lo tenías en el refrigerio? Sí, no, no, es así un poquito duro. ¿Cuándo es más fresco? Cuando, por lo raro lo venden envasado al vacío y es ideal para este, cuando esté envasado al vacío. Oye, y se me olvidó lo que te iba a preguntar. ¿Es una mentira? Eh, no. ¿Sí, en serio? Así, ¿verdad? Y luego, sí, así. La lata de chile encurtido la vamos a utilizar todo, todo lo que traiga la lata ya, el vinagre, la cebolla, la zanahoria. O sea, todo, todo. Todo lo que traiga la lata lo vamos a utilizar, ¿sale? Oye, ya sé por qué me pusiste a picarlo a mí, porque está bien helado. ¿Tienes frío? Sí. Sí, aquí, fíjate que está más frío. Aquí. ¿Listo? Sí. ¿Qué? Espérate, no me diste un tiempo límite. Diez segundos. Diez. No, ches, mira, ahí está ya la miel. O mi tío es ese pedazo que voló. Mientras se va calentando el aceite. El aceite. Oye, vi que le habías puesto algo al sartén, platícame qué es. Le puse un poquito de sal, pimienta y ya para aromatizar un poquito el aceite. Ok. ¿Sale? Podemos aromatizar muchos aceites de esa manera. El más común es con ajo. Pican el ajo bien finito y lo agregan al aceite que se caliente y suelte todo. Antes de que se queme el ajo lo retiran y ya tienen un aceite con ajo. Ya ves, no es necesario poner a las preparaciones ajo. Y así los niños en casa se lo pueden comer más fácilmente. Más a gusto. Ajá. No se van a dar cuenta. De que tiene ajo. De que tiene ajo. Oye, de verdad sí está súper helado. Ya, ya cabe. Ya cabe. Esto ya no lo ocupamos. Ya era hora. No, ya no. Mira, vamos a agregar aquí el atún. No, ches. ¿Qué? Tú va aquí eres un mero bueno. Es una receta demasiado sencilla. Muy, muy sencilla. Oye, ¿cómo vamos a saber cuando ya está listo el atún? El atún luego empieza a desmoronarse por completo, mira. Ahorita empieza ahora así como el marlin. Ajá. Así empieza a deshacerse, como desmenuzarse solo. ¿Dónde? Como chicharro prensado. Este. No, no, no es igual. No tiene salsa verde. Ay, qué rico. Me hiciste recordar el cicarron que nos hiciste. Hay que hacerlo. No huele muy rico. Huele el loriz. Sí, ya no sabe a una tuna así a mar, así intenso a pescado. Pero mira. Delicioso. Donde lo partí. ¿Diste tener vestido? No. Bueno, yo. Me limpio de ti. Para eso traes tu filipina. Sí. Pero voy a trabajar después de aquí, entonces pues no es sano. ¿Qué te parece si le agregamos las aceitunas? ¿Así todas, completas? Sí, todas, tal cual. Oye. También le podemos agregar el juguito de la aceituna sin problema. Ayer era bien poquito. Sí, no, por eso. Oye, ¿para cuántas personas rinde? Este yo creo que nada más como para ti. Sí, esto es en serio como para una persona. Pero cuando no somos aceitunas de buen diente. No te creas, esto puede rendir como por unas 5 o 6 tostaditas. Ah, ok, muy bien. Y mira, mi amigo sí va a poder comer, que al cabo es atuncito. ¿Atún sí puedes comer? Sí, pues está dietita, pero... O sea, apenas llega una semana, dele chance. ¿Tú también estás a dieta así? No, ché. ¿Qué pasó? Le agregamos el chile con todo y el vinagre. ¿Ah, sí, todo? Sí, todo, tal cual. Ay, me da miedo. Aguas, corren. Vas a ver, vas a ver. ¡Qué rico! Sí, ya está empezando a oler. Muy rico. Vamos tirándole un poquito de nuestro jugo de tomate. Poquitín. Poquitín. ¿Cómo cuánto? Un poquito más. Es que para mí poquitín es así. Una pizquita. Una pizquita. Una pizquita. Pizca de sal, pimienta. Sal, que es una pizquita. Que no lleva caguán. Ni cacahuate. Ya nos explicó por qué se llama caguatún. ¿Por qué se llama caguatún? Porque antes se dice, a mí no me consta tampoco, así dijiste, así dijo, que no le constaba, pero que antes se hacía de la tortuga caguatún. Caguamanta. Caguamanta. Y ya como está en peligro de extinción, pues ya la dejaron descansar y ahora se hace de atún. Decirle por su atención. La risa que le saca. Mira, ya no vamos a dejar que se... Comprese poca fe. Que reduzco un poquito para emplatarlo. Y lo podemos acompañar con algunas tostadas. Esas tostadas, pues hay que decirlo, sí, son compradas antes de que me digan por acá. ¡Son compradas! Ah, sí, esta vez sí. Pero también sabes hacer, ¿no? Sí, claro. Con un buen de aceite. O sea, ah, un tipo de azúcar, una tostada muy rica, puede ser la freírla en aceite y agregarle pimienta al limón. Y que da un sabor muy diferente a las tostadas que estamos acostumbrados. Es que ya hace hambre ahorita aquí en Canal 12. Va a necesitar usted 200 gramos de atún fresco, aceitunas, clamato, también una lata de chile escurtido, 5 tostadas, sal, pimienta y le puede agregar vino blanco. ¿Dónde le agregaríamos y cuándo el vino blanco? Antes de agregar los líquidos, antes de agregarle la aceituna, antes de agregarle todo. ¿Para qué? Para que el vino se evapore y no quede tan así el sabor intenso a puro alcohol. ¿Cuánto le vamos a tener? Unos 50 mililitros, algún chorrito así medio ya al gusto de las personas. Así con la botella. Toda la botella. No, no es mezcal, hermanos, mezcal no. Bueno, aunque le podemos agregar un poquito de mezcal o tequila, un toque y puede ser rico, ¿no? Pero bueno, esta receta es con vino blanco. Con vino blanco. Bueno, tranquilícense, compañeros. Sí, sí, sí. Oye, sí rinde, ¿verdad? Mucho, mucho. Ya vamos a poder emplatar, ya no es que reduzca poquito, dos tostadas. ¿Me vas a poner a emplatar también o no? Sí, ¿qué? Es que siempre me pones, siempre me pones a hacer tu trabajo. Pero no aprendes. En esta ocasión no trajimos vino tinto, no le pusimos nada. No, era vino blanco. Ah, vino blanco. Pero es que me regaña Doña Ale. Si con vino tinto también se puede. Con vino tinto agarraría otro sabor diferente. No, Coco. No, ya basta. Es más rico con el blanco aquí. El tinto hay que tomárselo. Oye, ¿con qué acompañamos? El caguatón. ¿De bebida? De bebida, de a lo mejor otro complemento. ¿Puedes hacer alguna cerveza? Arroz, ¿no? Yo ya hablaba también de comida. Ah, pues arroz. Podría ser. ¿Qué más? Una guarnición de queso. Una pasta. Ay, chef. Nadie vio. Yo sí. Tú no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, enséñale a las señoras en casa que hasta al mejor cocinero se le van las... Se le van las liebres. Deja que la señora en casa vea que también tú ensucias la cocina. Bueno, ya vean. ¿Para qué lo quitas? Estamos esperando que se reseque. ¿O cómo dijiste que se va? Que se evapore. Ah, que se evapore. ¿Tú no tiras nada en la cocina? No, porque no me meto. Ni limpias ni nada, ¿va? Pobre de tu madre. Ahí está el secreto. Si ustedes no quieren ensuciar la cocina, no hagan de comer. ¿Y comes? Claro, pero por supuesto que sí. Mira, vamos emplatando. ¿Qué te parece? ¿Te avientas las dos o una? A ver, yo hago una y tú otra, chef. ¿Con una cuchara de estas? ¿Con una cuchara? Sí. Ay, qué chucha, pereza. Vaya, vaya. Déjeme batallar a mí. Si no, ¿cuándo voy a aprender? A ver. Bueno, ya quítale. Palillos chinos. Ay, ándale, tenemos un minuto, chef. Bueno, mientras ven, nos diciendo dónde te vamos a encontrar. Claro que sí, mira, estamos ahorita en Banquete de Escuyer. Mi número de teléfono es 618-134-1742 para que se les ofrezca lo que gusten. Ahí estamos a sus órdenes. Ahí está, mira. Se les corre un poquitín. Bueno, muchito. Bueno, pues ahí está esta receta para este viernes. Si usted no sabía qué hacer de comer, está fácil, está muy rápida también. Ya nada más ajusta los ingredientes para las personas que sean ahí en su casa. En su casa. Esta cantidad más o menos te alcanza para unas, este, dos, tres personas de, pues bueno, comer más dos, tres tostaditas por persona, ¿sale? ¿Se le pone algo de condimento por encima? No, ya así sería todo. Excelente. Chef, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes y pues gracias por invitarme. Aquí nos vemos el próximo viernes. Ya, próximo viernes. Oye, tú nos dices a qué hora y cuándo quieres venir, ¿sí? Qué contentido. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, chef. Gracias también a usted por habernos acompañado en esta mañana. Lo esperamos el lunes en punto de las 9 de la mañana, por supuesto, en su programa Hoy en Durango. Que tenga un excelente fin de semana. Que pise. Gracias. 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 Gracias.